La vida es hermosa Son las palabras más bellas Las que destruyen el miedo Baila como el chango marango Sube una sola manita Otra va pa' la cinturita En la selva hay un chango Que sin duda está causando una gran revolución Con un baile movidito Que hasta hace que la gente se menea esa brazón Se forma un trenecito cuando empieza esta canción Te enseña un buen pasito divertido El movidón Y dice Un, dos, un, dos, tres Baila como el chango marango Sube una sola manita Otra va pa' la cinturita Sí Baila como el chango marango Sube una sola manita Otra va pa' la cinturita Sí Uh, 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 uh Muevete para abajo Muevete para abajo Se acude esa brusita como el chango en la cintura Muevete para arriba Muevete para arriba Menea las caderas con muchísima locura Muevete para abajo Muevete para abajo Se acude esa brusita como el chango en la cintura Muevete para arriba Muevete para arriba Menea las caderas con muchísima locura Baila como el chango marango Sube una sola manita Otra va pa' la cinturita Sí Baila como el chango marango Sube una sola manita Otra va pa' la cinturita Sí Con ustedes damas y caballeros El chango marango Y el lo baila y lo menea Así En la selva hay un chango Que sin duda está causando una gran revolución Con un baile movidito Y hasta hace que la gente se menea esa brusón Se forma un trenecito Cuando empieza esta canción Te enseña un buen pasito Divertido y movidón Y dice Un, dos, un, dos, tres Baila como el chango marango Sube una sola manita Otra va pa' la cinturita Sí Baila como el chango marango Sube una sola manita Otra va pa' la cinturita Sí Muevete para abajo Muevete para abajo Te adquire esa brusita Como el chango en la cintura Muevete para arriba Muevete para arriba Menea las caderas con muchísima locura Muevete para abajo Muevete para abajo Te adquire esa brusita Como el chango en la cintura Muevete para arriba Muevete para arriba Menea las caderas con muchísima locura Baila como el chango marango Sube una sola manita Otra va pa' la cinturita Sí Baila como el chango marango Sube una sola manita Oja, va para la cinturita, ¡sí! ¡Mira, Tatiana, una ranita! ¿Dónde? ¡Ahí, ahí! ¿Y está bailando? Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, ¡un, dos, tres! Yo soy una ranita que si me pone musiquita Me pongo a bailar y a gozar Con mucho ritmo y sabor, más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a media loca Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, ¡un, dos, tres! Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, ¡un, dos, tres! Bailando pa' bajo, bailando pa' arriba Bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a media loca Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, ¡un, dos, tres! Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, ¡un, dos, tres! Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, ¡un, dos, tres! Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, ¡un, dos, tres! Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa' el otro Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, ¡un, dos, tres! Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, ¡un, dos, tres! Ay, drumbo! Caramel, caramel Energy, music, 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 music El Ola Ula A Esta noche yo quiero bailar Quiero bailar y no quiero parar Yo quiero un hombre que me haga sentir Y que meñando él me haga lula u así El lula u la ah 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a decir las palabras mágicas! ¡Suscríbete al canal!